Vamos a ver qué podemos hacer ahora. ¿Escendido lo dejaste? Y esto ya se... Bueno. No, no, no. 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 Bueno, he ganado una y no sé ni cómo lo ha ganado. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y este no había perdido nunca? ¿Y este no había perdido nunca? Mira, yo soy el penúltimo y me van a desvirgar ahora. ¿Sabes qué te digo? Era el segundo por abajo y he salido después. ¿Dónde está el penúltimo? No. 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 Me ha pegado ahí el Maokai. Maokai y su golpe en área. Este es Aldox. Este es Aldox. Estás mal. Ah, me queda uno. Dice, a por todo esto no pusiste el nombre del juego de referencia en blanco. Sí, me olvidó. Bueno, pues mira. Esto es interesante. Y te voy a decir por qué. Tengo esto. Dale. Dice, nada. Dice, nada. Dice, nada. Dice, listo es divino. Yes. Mago, ¿eh? ¿Para qué fue una mago? Yo todavía no... Yo contra Kurax. Que tenía un Rabadon. No tenía. Este, este. La culpa es de que dije lo del juego en blanco por este. Porque... Yo esquí a mi hijo. Y... Te tardo. A ahorrar. Venga. Lo único campeón que jamás ha usado es a Teemo. No sé, no le veo nada útil. Sí, hombre. Teemo es... Franco tirador. Franco tirador. Además... Tiene muy bien, ¿eh? Es Franco tirador, no sé qué más. ¿Cómo? Espíritu. Franco tirador, espíritu. Yo, por ejemplo, Yasuo, no me gusta. Hostia, no cambia la compo, tío. Es igual. Mira contra ti. Contra mi hijo. Danger Boy. ¿Qué ha pasado? Pero no tiene daño ni velocidad. La velocidad de ataque la coge después. Ni una buena definitiva. Por lo menos en el TFT. Divino, 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 divino. Divino Lux. Si coja Lux, triunfo. Lux. Porque cojo divino 4 son 6 segundos, ¿no? Después de 6 ataques, dropeo de 50% también. Todos los efectos de control. Fuera. Mago y ponerse detrás y ponerse a vanguardia delante. Eso es... Llegar a Platino. Bueno, iré a comer si es que... Si es que no, se me han comido ya mis pizzas aguayenas. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa esto? Que he cogido una espada. Una espada. Y esto es... ¿Dueliza con qué se hace, tío? ¿Dueliza con qué se hace? No, 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 no. Uy, la Annie, tío, la que me ha dado la Annie. Uy, 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 la que me ha dado la Annie. Es que voy tranquilo que es como... Como aquí en los lobetes. Me salga un arco. En los lobetes. O en... En los lobetes o en los picuchillos me salga un arco. Tú sabes qué voy a hacer, ¿no? Que voy a poner a las ases... Tú, ¿élita? Imagina si tuviera un arma real. Ya no, me he pasado, tío, de frenada. Eh, ¿qué pasa, David? Estoy aquí con mi hijo. Mira, mi hijo es este de aquí. Este de aquí es mi hijo, el segundo. El tercero, el tercero. Ojo, ojo, me salió, tío. Sí, señor. Fuera. Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que alentar. Tiene que alentar. Esta Les quiero poner A ver si me toca lo que quiero El Derrabadon Estoy jugando contra el Derrabadon Que se ha fundido al ase de una optia Dios mio Veo que esto es mas tranqui que el Warzone Si es mas tranqui Pero estoy jugando con mi hijo Y se me esta subiendo la La bilirubina Yo también Es como una especie de ajedrez Y te van saliendo los personajes de debajo Como cartas Te van saliendo aquí Como cartas Aquí Te van saliendo aquí como cartas Y ahora cada carta pues tiene un precio Esta gente Van asesinos Todavía no voy a Todavía Ah mira, mira Que vas a asesino Mi hijo ha estado a punto Me he enfrentado contra mi hijo Ha estado ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Hijo de puta Pues no que me ha quitado Perdón, eso no lo puedo decir Que me ha quitado Lo que estaba buscando Era una concha de esa De Negatron Eh Voy a quedar aquí Voy a esperar Gano uno Imagina si me había un arma real De la Lux Tengo que ir a mi pelear Pongan a los magos detrás Al primero ¿No? ¿Este no es el que iba primero? ¿El tag ese? ¿Sí? ¿Qué? Yo Esto Ah, mira Lux La capa ¡Hostia! Ah, sé Esto es tuyo Ah, sé Esto es tuyo Fuera Vale 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 El daño porcentual es Cada Tengo un as inmortal Y ese es más inmortal que la tuya La mía tiene velocidad de ataque, duelista, filo infinito y sanguinaria Nada ¿No? ¿Aora? Va Yo es que no voy por los personajes O sea, no voy a subir los personajes Sino voy a coger combinaciones Mira, este no Es que Es que no me duran este día Es que no me he No me quedó Es que es un destino Es que no Sino Es que no Oye 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 Mira No me colocamos la última Vale ¿Cómo? Yo, por ejemplo A mí me funciona mejor Duelista Duelista Divino Cazador Con la ace No, no, que no cambio Que voy muy bien Me gusta como voy ¿Qué pasa con la ace No, no increíble ¿Qué pasa con la ace No? No 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 ¿Quién me falta de duelita? Me queda uno para duelista ¿Quién es el amarillo? El duelista amarillo Era la hace mía Era mi hace marco ¿Quién me falta de duelista? 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 hostia marco y hace que el leche este como se llamaba el tanque recuerda que antes me ganó ha venido al fin la pega otra pata la manda la mandado pero bueno a ti Tito Prefiero a fin La voy a A partir de ahora voy a llamar a Lizzyn Cristiano Ronaldo El Cristiano Ronaldo ¿Por qué pega una espada? Tiro a este menos 20 Otra vez tío Contra el Zack este tío Contra el Zack este me va fatal Me va fatal por ¿Por qué me mata la hace? Me mata la hace Me mata la hace No me mata la hace Tiene Lizzyn Y uy No te ha pegado la pata No te ha pegado la pata de milagro Está claro Claro que se lo voy a poner a Lizzyn Claro que el agua Está Lizzyn Ok El Curax F a 10 Ahí, ahí va ¿Qué tiene F? Durax Platino De estos platino tienes Personaje platino Ah, tú Es que es Muchísima velocidad de ataque Sí Claro Ergario Ergario Ergari Y no tenía personajes al 3 He ido buscando, mirad Mirad, mirad, mirad He subido de bronce 4 a bronce 2 Me ha dado 259 DB Wow ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado?